La dinámica despedida consiste en que ahora voy a dejar aquí en medio un ovillo de lana y varias tijeras y vamos a tener un tiempo, un minutillo para pensar en todo lo que vivió estos cuatro sábados, los cuatro sábados que habéis estado aquí en el curso y encima por lo que habéis contado, la gran mayoría nos conocíais, o sea que aquí habéis creado unas nuevas amistades, que espero y ojalá duren fuera cuando se acabe el curso. Vale, entonces lo que vamos a hacer es nada, vamos a pensar en la experiencia que hemos vivido durante este tiempo y cuando ya hayáis pensado un poco en lo que hemos vivido estos sábados, lo vamos a hacer es coger un trocito de hilo, lo vamos a cortar y nos vamos a acercar a la persona que queramos y le vamos a poner una pulsera y le vamos a dar las gracias por la experiencia que hemos vivido o por haber conocido o también podemos aprovechar, por si en algún momento hemos actuado de alguna manera que no nos ha gustado lo que fuese, para poder verla. Pues simplemente para agradecer por la experiencia que habéis vivido y por conocer una nueva persona. Vale. Hay viento de sobra, así que no os preocupéis que tengo más, podéis ponerle a todas las personas que queráis, no es falta elegir a una persona sola. ¿Cuál es la ayuda? Pues claro, cada uno es libre de decidir a quién ponéis a quién ponéis. Claro, si no se puede descontrolar. Vale, os dejo el video de Lana ahí y nada, os he hecho pensar un poquito en lo que habéis vivido y la gente que habéis conocido. ¿Vamos una a una mejor? No, no. Es que si no... Esto se deja ahí en medio, quien quiera sale en el momento que quiera. Esto es personal. Esto es una dinámica... Es una dinámica personal, no es para poner un orden cuando te apetezca te levantas y lo no te apetezca. No pasa nada, absolutamente. Hay bastantes tijeras, puedo sacar más. Claro. No os preocupéis por eso. Esto es libre, esto lo digamos cuando a ti te dan antes sales. Ahora te toca a ti, estás obligado a salir. No, a lo mejor no está claro por quién empezar o a quién decirle o qué decirle. Vale, ¿y quién quiere decirle por qué le dais la mujer? Claro, obviamente. ¿Por qué le dais la mujer? Simplemente puedes decirle gracias por haberme dejado conocerte o me has caído muy bien y espero vernos la semana que viene. Como hablamos de un futuro. Claro, que viene no hay cursos. Vale, ¿no es verdad? Pues nada, ahí está nada. Os lo dejo aquí en medio. Es que no va a ser difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. con Dios que irá.